Le llevó un comunicado para que se apoyara y se aprobara oficialmente en el seno de la plenaria de la Asamblea Nacional solicitando lo que ha solicitado el mundo entero que Barack Obama revierta, derogue, desaparezca ese decreto de agresión contra Venezuela y ustedes saben que dijo Henry Ramos Alup Esto no se va a discutir aquí Ellos lo solicitaron y hoy ellos, por acción o omisión, dirían también los abogados y los jurisconsultos por acción o omisión, la Asamblea Nacional con mayoría de caburguesa ha respaldado el decreto que amenaza a Venezuela